Bienvenidos amigos a Luna Park Hay 20.000 espectadores que así reciben a Zora Foley Y ahora el rinzo hay de pie Estaba una vena en el rin Estaba una vena en el rin para este desquite Del 6 de julio de 1968 Héctor Nessie, rincón central Buena transmisión Bernardino Veiga Por Belgrano y bajo las luces del rin Invasión de fotógrafos Todos aguardan el cierre Para meter el resultado del desquite Bona, vena, foley Señoras y señores Expectativa en el Luna por el desquite a 10 rin Ahora si lo mejor de campana a campana Es el primero 36 años para el americano, para el negro Zora Foley El que perdió con Cassius Clay por el título del mundo El que le ganó a Alexis Miteff El que perdió con Alejandro, el laborante de los argentinos Desde primer nivel El round número 2 había dejado El anticipo de lo que va a hacer esta pelea El oficio de foley En meter un match Seguramente Más liviano, más pensante que en el rosé y en el palo por palo Bonavena necesita la victoria Más en el tono popular y pasional Que por la exigencia que le pide el ranking y el mercado americano Que lo recuerda por aquella gran batalla que Ringo le dio a Frazier en New York Poniéndolo dos veces en la lona pese a perder por puntos La evolución de un match Que aún no tuvo estallido Quiere Zora Foley abrir con izquierda y en distancia Se mueve Bonavena en este 6 de julio Les recuerdo, más de 20 mil espectadores En el estadio Luna Park Mete Zora Foley, buena derecha Y obliga a Ringo al clinch El público le está reclamando el ingreso a Bonavena al infeitín Pero abusa de esto del clinch Zora Foley Cuando la pelea se transforma en esto En corta distancia Amaga insiste Bonavena Respeta Bonavena a Foley Y otra vez quiere trabajar con ganchos Sin embargo es más vivo, más veloz Foley con la escuela americana De trabajar en el pegajoso clinch Veían ustedes en nuestros puertas retratos En nuestros bosquejos Aquella queja de José María Casabal En su firma de la revista Goles por entonces Hablando del forcejeo y el clinch que deparó este match Un documento fantástico recuperado por Knockout TV En la televisión pública Para la televisión latinoamericana Intenta Bonavena Respeta mucho a Zora Foley Quiere acelerar en esta salida del cuarto round Ringo Bonavena hizo sus primeros pasos de carrera en los Estados Unidos En 1964 debutó en New York Ganándole por técnico en el primero a Lubbix Es sabio Foley Trabaja Nessi, colabora Juan Carlos Cuello En el rincón de Ringo hay campanazo Y salida del quinto round Observen el manejo, la distribución periodística Las viejas cámaras de foto y flash Foley Con 15 años de boxador profesional Opone su experiencia a Bonavena en el Lunapark Sexto round, segundo ciclo de match 6 de julio de 1968 Ya es un recuerdo aquel marco con más de 24.000 espectadores Cuando Ringo le ganaba el nacional pesado a Goyo Peralta Este es el Bonavena que viene desde los Estados Unidos El que busca un desquite con Joe Frazier El que quedó en el camino en el selectivo Al pesado vacante AMB que ganó Jimmy Ellis Ganándole a Carmen Delberga Y perdiendo precisamente con Ellis El actual poseedor del título Las caras del ringside Hay nervios Si bien ligeramente Bonavena maneja el marcador del match Zora Foley está aún en pelea Les hablaba del viejo Zora Foley Que debutó de profesional en 1953 Ganándole por puntos a Jimmy Ingram en los Estados Unidos Pasó por todos los estados Y todas las promesas del ring en heavyweight En los pesos pesados Foley Séptimo round, mis amigos La pelea continúa En esta recopilación de imágenes magníficas De un Bonavena inédito En este recuerdo de Bonavena Foley Que ha sido una de las tres peleas más importantes Hola Pericoli En la primera fila del ringside El recordado presidente del lecture boxing club Hubo médico en el rincón de Foley La pelea continúa Levanta el estadio Bonavena Metidos otra vez en el infighting Cansa Zora Foley Con esta postura de clinch Hablar del récord de Zora Foley Hablar de un top ten, mis amigos De los 60, de los 70 Es ver nombres como los de Eddie Machen Alonso Johnson Sonny Liston Alejandro Laborante Sonny Moore Henry Cooper Mike Dejon Lo más de lo más Todo pasó por Foley Que venía con chapa de ser verdugo Y primer vencedor de Ringo En la República Argentina La primera pelea de Ringo en el Luna Había sido en el 65 Ante Rodolfo Díaz Luego una serie de americanos Como Billy Daniels Como Amos Johnson Como Hoover Hilton Caían ante los puños de Oscar Bonavena Que tuvo en un ida y vuelta polémico De victoria y descalificación Con Keith Tutara Con José Giorgetti Un pasaje colorido y particular En su ascenso a posición De retador mundialista Un round más A los rincones Todos trabajan Menos de 6 minutos Les queda en el match Más de 20 mil almas en el Luna Y va Bonavena Y mete Clint Foley Se ve seguro En su juego Va hacia los 37 años Ahora Foley Pero observen el bloqueo Como rompe el infighting Como pone los codos Ringo tuvo hasta el momento En este ciclo de 1968 Victoria sobre Felipe Marich Sobre Alberto Benazzi Sobre el Likar Y el peruano Roberto Dávila Tramo final del combate Se va mis amigos en el Luna Mucho clinch Mucho clinch No sale Ringo De la tela araña Que propone Sora Foley Décimo, décimo, décimo Último round Mis amigos Queremos meternos ahí En el recuerdo En 1968 Desquite Bonavena Ante el hombre Que rompió su invicto Sora Foley Ex retador de Cassius Clay Por el mundial de peso completo Clay noqueó a Foley Foley parece fuera de la agenda Del mercado De las grandes peleas Como protagonista En el peso completo Pero sí en este ritmo Sí en esta función De probador absoluto De los que vienen El mercado del gran boxeo internacional Utiliza aún aquello de La esperanza blanca El título A esta altura de 1968 Lo comparten Este Bonavena Y el californiano Jerry Curry Busca la campana Perder por decisión Parece ser un buen negocio Para Foley Van al cruce Uno por uno Y ganó Bonavena Entró mejor Ringo con derecha Vamos a ver Cómo cierra El hombre del parque De los patricios Sin embargo Se mete ahí Sara Foley 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 nació en Dallas En Texas Y en este tiempo De carrera Es un trotarrín mundial Tiene con el gancho Y el cross Bonavena Segundos finales del match Cierra mejor el argentino Se repliega en cuerda Sora Foley Se viene Bonavena En la aire Golpe por golpe De palo por palo Se va mis amigos Este duelo de 10 rounds En el Luna Park La cabeza La campana Y el final Terminó 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 la pelea Boxearon Las 10 vueltas Sora Foley De los Estados Unidos Ex retador Al mundial Y Oscar Bonavena Puntos 10 Unánime Ganó Bonavena Ganó Bonavena Puntos 10 El desquite Sobre Sora Foley De esta manera Unánime Puntos 10 Se va el americano Y anuncia Lecture Que vendrá Liotis Martin Al Luna Park